El muslo anterior y la región del triángulo femoral están ubicadas entre el ligamento inguinal superiormente e inferiormente la limita a una línea imaginaria que pasa en dirección lateral-lateral, siguiendo dos traveses de dedo por encima de la articulación de la rodilla. En ella identificaremos los músculos que forman parte del compartimiento femoral anterior y medial, señalando sus principales inserciones. En esta preparación cadavérica de dicha región, donde se han retirado todos los elementos vasculonerviosos, podremos identificar los músculos del compartimiento femoral anterior, señalando el músculo sartorio, insertándose de forma proximal en la espina ilíaca antero superior y el músculo cuadriceps femoral, constituido por sus cuatro cabezas o porciones, el recto femoral, insertándose en la espina ilíaca antero inferior, el basto lateral, insertándose en el trocánter mayor y la línea áspera del fémur, el basto medial, insertándose en la línea intertrocantérica y línea áspera del fémur, y el basto intermedio, cuya inserción se realiza sobre la cara anterior de la diáfisis femoral. Cabe destacar que también se observan músculos que no pertenecen a estas regiones enteramente, siendo el músculo tensor de la fascia lata y el músculo iliopsoas. Estos pertenecen a la región glútea y a la fosa ilíaca y región retroperitoneal, respectivamente. Además de los músculos del compartimiento femoral anterior, desde esta vista también podremos observar y señalar los pertenecientes al compartimiento femoral medial, siendo el músculo pectíneo, con su inserción medial en el pecten del pubis y su lateral en la línea pectínea. El músculo abductor largo, con su inserción medial en el pubis y su lateral en la línea áspera del fémur. El músculo grácil, insertándose aproximadamente en la rama inferior del pubis. El músculo adductor corto, con inserciones similares al adductor largo. Y por último, el músculo adductor mayor, insertándose aproximadamente en la tuberosidad isquiática y en la rama isquiática de dicho hueso.